Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. No voy a arrancar con Félix Salgado Macedonio porque, miren, le tiembla el corazoncito así a Maricho. Ay, le brillan los ojitos, empieza a sudar. Exacto, ese es el corazón de Maricho, lo tenemos conectado justo para que ustedes puedan escuchar cómo se emociona nada más de pensar en Félix Salgado Macedonio. Sí voy a hablar de eso, Maricho, pero al ratito. Vamos a estar en la emoción. Y es que ayer el día estuvo movidito y no pone bien, pero, a ver, era martes 13, tendríamos que haberlo sabido. Arranquemos en Michoacán, en donde el gobernador Silvano Aureoles protagonizó el siguiente y lamentable video. No, pues no, pues no. Eso es lo que contestó el gobernador en Twitter. Todo el mundo sabe lo que está pasando en Aguililla, violencia, una situación casi de guerra y bloqueos en carreteras que no permiten el paso de productos de primera necesidad, incluso de enfermos de gravedad que no pueden ser trasladados a un hospital. Ante esta situación, cualquier otro gobernador se hubiese quedado en Morelia, pero a pesar de que me aconsejaban no ir, decidí dar la cara porque no voy a permitir que cientos de familias vivan amenazadas cada vez que los grupos deciden agarrarse a balazos. En medio de esta situación nos encontramos una manifestación de halconeros que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina y a un servidor y decidía encarar a uno de los provocadores. O sea, a ver, así. Hasta ahí les dejo el tuit porque es eterno, pero se preguntarán, pues qué hacía la cartulina. No importa, ¿eh? Lo que dijera, en serio, no importa. Este es el ejemplo perfecto de la proporcionalidad. El señor Silvano Aureoles es el gobernador, que además venía escoltado por la Guardia Nacional y decide empujar a un hombre que lo que está haciendo es protestar sosteniendo unas cartulinas. Lo que digan las cartulinas, lo que haya dicho el hombre, es el gobernador, escoltado por la Guardia Nacional o el Ejército, que es lo mismo. Y si fue a presentarse para arreglar un problema de violencia, pues esta acción claramente no está encaminada a ello. Y en ese mismo orden de ideas nos vamos hasta Baja California con el gobernador Jaime Bonilla. ¡Nombre! Todo un personaje. No te vayas a enamorar, me han dicho, porque tiene todas las características de los que te gustan. Haber sido votado para gobernar por un periodo de dos años y posteriormente conseguir que los diputados locales votaran para alargarle el periodo. Al final no se le hizo, pero queda el antecedente, ¿no? Amenazar a medios de comunicación en su show matutino. A ser malos, muy malos chistes, ¿ves? Esto se parece a Félix. Y para cerrar con broche de oro, expropiar bienes. Así como lo escuchan. Esta es la historia. El gober traía pleito casado con el exalcalde de Tijuana, quien a su vez había sido directivo del Club Campestre. Un club que tiene muchísimos años y del cual sus accionistas han pagado un dinero al para pertenecer. Bajo la excusa de que se necesitan más áreas verdes, el gobernador cumplió sus amenazas y que se publica en el Diario Oficial de Baja California el decreto expropiatorio. Siempre, ojo, bajo los fines más nobles, es como se esconden las acciones más terroríficas. Esa ha sido una de las lecciones más importantes de nuestra historia como humanidad. Sobre todo cuando estas acciones nobles vienen en voz de los poderosos o de quienes aspiran a más poder. La excusa del gobernador es que la ciudad necesita áreas verdes, pero es entonces como si le decimos pues haga público el jardín de su casa. No hay zonas en Tijuana que puedan y deban ser rehabilitadas y que serían aprovechadas por toda la comunidad y que su rehabilitación en efecto traería un beneficio. Pero la política de la venganza es aquella que no concibe ayudar si no es fregándose a alguien más. Ni qué decir, la historia también ha demostrado que esa política es altamente redictual, al menos en la política. Lo extraño es que Bonilla ya va de salida y con decreto o no, pues esa no es la última instancia. Así que queda una gran pregunta, que por cierto, además, el capestre ya se amparó. ¿Para qué lo hizo? Sin duda, las elecciones en ese estado se van a poner muy interesantes. Suerte, Lupita Jones. Y ahora sí, ¿estás lista, Marichó? Respira. Marichó, como sigo pensando que lo tuyo es un efecto grave posterior a la COVID-19, pues me puse a buscar imágenes a ver si encontraba la razón de por qué estás tan enamorada de este señor. Junté las imágenes, hice un video. Te traje esto. Nos digan lo que Jorge Gutiérrez Chamorro no puede decir desde cabina. Bueno, pues a pesar de las presiones, el INE volvió a votar por quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Quienes votaron a favor, argumentaron que es lo que la ley dice. Si no presentan su informe, pues cuello. Pero quienes votaron en contra, argumentaron que la medida es desproporcional. Porque fueron poquitos pesos los que nos reportaron. Mientras son peras o manzanas, el INE resistió la presión y el asunto, por supuesto, regresará al Tribunal Electoral para resolverse de fondo. En donde... Nah, pues seguramente le regresan la candidatura. Pero ya veremos.